Juan Marte, de la Central Nacional de Trabadores del Transporte, se reúne con el General Teng para plantear las problemáticas del sector choferil. Nos hemos hecho acompañar la representación de 82 instituciones para expresarle nuestra condolencia, señora, a nuestro ejemplo en la teoría de su madre, sabe la sociedad de Santiago del país, que nosotros tenemos una estrecha, un destaque, un destaque, una pérdida humana, una pérdida material. Gracias. El dirigente choferil agradeció la buena labor del General Teng en Santiago. Que el gremio choferil se siente confiado en ejercer su labor de transporte, mucho más ahora con la gestión del General Teng. Noticias 55, Pavel Espaillat. Gracias. 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 Gracias.